Bandas y empaquetaduras industriales, celebrando nuestro 37 aniversario, agradeciendo a los clientes y amigos su preferencia y ofreciéndole el más grande surtido en mangueras, bandas y empaques e industriales y agrícolas. Somos fabricantes y especialistas en mangueras y conexiones para hidrolavadoras, empaques para gatos hidráulicos y conexiones hidráulicas para alta y baja presión. Te esperamos de 9 a 6.30 de la tarde, de lunes a viernes y sábado de 9 a 2 pm. Llámanos Presupuestos Sin Compromiso. Bandas y empaquetaduras industriales.